Según proyecciones del Ministerio de Salud, el 2020 el cáncer será primera causa de muerte en Chile. A nivel mundial, se ha avanzado en el desarrollo de investigación sobre diagnóstico molecular y terapias dirigidas para tratar cada tipo de tumor según su genética. En ese ámbito, la estrategia actual para abordar el tratamiento del cáncer ya no es desde dónde se encuentra el tumor, sino cómo se comporta y es en esa línea que avanza gran parte de la investigación oncológica mundial. En Chile, Clínica Alemana cuenta con un laboratorio de biomarcadores y diagnóstico molecular de alta complejidad que lo posiciona como un centro de referencia en oncología de precisión. La medicina de precisión o oncología de precisión es un concepto amplio que incluye esencialmente la utilización de múltiples recursos de laboratorio y clínicos para poder comprender, identificar mejor la biología de la enfermedad y poder dar una terapia que sea localizada contra estos mecanismos de tal manera que se pueda lograr un efecto terapéutico mayor a un costo de toxicidad menor. Se han desarrollado eficaces drogas que actúan de manera dirigida por vía de la inmunostimulación, lo que se conoce como inmunoterapia. En general nosotros usamos estas mediciones objetivas de biomarcadores para poder caracterizar mejor la biología del paciente del tumor en un momento determinado y poder dirigir el tratamiento a esas vías que están alteradas o que son sobresalientes. Hasta hoy, los cánceres de pulmón, melanoma, colorectal y de mama han demostrado responder mejor a estas nuevas terapias. Hemos logrado tener esta oferta de 26 diferentes tipos de test y hemos logrado llegar ahora último a hacer esta secuenciación para la masiva o Next Generation Sequencing con un panel de 161 genes y eso es la prueba de que realmente este es un laboratorio que ha logrado un alto nivel de desarrollo. Además, hay un expertise de alrededor de más de 10 años de incorporación de test nuevos y medición sistemática y hoy día el volumen de casos es alrededor de 1.000 casos por año. Actualmente se pueden analizar múltiples genes a partir de muestras relativamente pequeñas o incluso obtenidas por métodos no invasivos como sangre y orina. Uno no hace el diagnóstico con una biopsia líquida, es parte del seguimiento. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, con un cáncer de pulmón avanzado que ya tiene una mutación detectada y ha recibido tratamiento, está en progresión de su enfermedad, una posibilidad menos invasiva y que tiene una alta correlación con la biología del tumor es tomar una muestra de sangre periférica y procesarla en busca de ciertas alteraciones moleculares específicas que muestran resistencia a esta terapia líquida que reciben. Todos los pacientes que tienen un diagnóstico de una enfermedad oncológica son discutidos en un comité que se realiza en forma periódica. La mayoría de ellos se hacen en forma semanal y en ese comité que participan tanto anatomopatólogos, cirujanos y oncólogos se decide qué test molecular se debe realizar en aquellos pacientes para optar a la mejor alternativa terapéutica. Comprender la inmunobiología de los tumores sólidos y desarrollar biomarcadores moleculares para la predicción de respuesta o resistencia a las terapias, así como muestras en sangre para determinar alteraciones moleculares específicas aportan a una mayor y mejor sobrevida de los pacientes oncológicos. ¡Gracias!